Tocamos Ahí nos va, una cosita tranquila Cristian, es el objeto de que nos veamos los huevos, ¿vale? Tocándonos, moviéndonos y vamos a que nos vamos No hay que tirarle antes Hay que tirarle el caco Y solamente tocamos el caco Pero tranquilita Ahí nos va, Cristian, el Fabioteque Ahí nos va, eh Eh Fabioteque, ¿qué te pasa? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a esa es? ¿Puedo ir a esa es la misma? ¿Puedo ir a esa esa es la misma ¿Puedo ir a esa es? ¿Puedo ir a esa es? ¡No! ¡No! ¡Que te pasa! ¡Así que trabajas conmigo, hay que hay que hacer! ¡Vamos! Venga, hay que entrar, salir, hacer un poquito de desplazamiento. No te es encima, si te es encima, te quita la distancia, tuve la mano. Si sale a la primera, tira a la segunda. No, no, no. ¿Habido el lado? Si. No, pero no, no. De la línea para atrás. De la línea para atrás. De la línea para atrás. Tira el direcito desde ahí, desde ahí, pero por medio de los brazos, si tiráis los directos y socáis los dos directos a la izquierda, ¿só cómo va a hacer? Ahora tiene todo malo ya, antes, no, antes, no, 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 no